Unos 1,100 estudiantes comenzarán lecciones en la Universidad Nacional en este 2022. El curso iniciará el próximo 7 de marzo. El Centro de Estudios Superiores anunció el retorno a la presencialidad, pero en el caso específico del campus en Pérez Celedón, no se podrán brindar clases al 100% debido a las demoliciones y nueva construcción que se está realizando. Por esa razón, se trabajará bajo la modalidad mixta, debido a que no se cuentan con todas las aulas disponibles para atender a los estudiantes. La universidad llamó esto un regreso gradual y seguro desde el año pasado, que lo hemos estado trabajando, y sí, volvemos presencialmente ya para este año. El 7 de marzo empiezan las clases. En este campus, por el asunto de la construcción, hay una modalidad que se llama mixta. Los estudiantes van a venir a unas clases y tal vez a otras no, por el asunto del espacio. O sea, vamos a estarnos turnando, pero regresamos presencialmente. ¿Cuántos estudiantes esperan para acá? Este campus, por lo general, recibe entre 1.100 estudiantes. Eso sería el aproximado, unos 1.100 estudiantes. ¿En total? En total. ¿Con los de nuevo ingreso? Con los de nuevo ingreso. ¿Con los ingresos más o menos cuántos serían? Estamos hablando como de 260 estudiantes nuevos. Se esperan recibir 260 alumnos de nuevo ingreso. Para la decana, este año también va a significar el inicio para muchos jóvenes, quienes por la pandemia no pudieron recibir lecciones de manera presencial en el campus. Y bueno, y este año con la particularidad, que no solo son estos 260 estudiantes nuevos, sino que para mí significa como tres generaciones, porque tenemos los dos años anteriores que los jóvenes no conocieron el campus, no estuvieron por acá. Entonces sí, vamos a tener esa particularidad. Pero yo creo que todos estamos muy contentos. El departamento de académicos se siente motivado, porque realmente las clases presenciales, ese acto educativo que se da en las aulas es necesario para la formación de los profesionales. Debido a que en las residencias se ubican actualmente las oficinas administrativas de la UNA, les están pagando a los estudiantes el alquiler en otros espacios. Como en algún momento hemos informado, en los edificios de residencia es donde se ubica ahorita la parte administrativa que estaba en lo que se demolió, ¿verdad?, los edificios. Entonces, por lo menos por este tiempo va a seguir este edificio siendo utilizado para estos efectos, ¿verdad?, para albergar la parte administrativa. Es importante mencionar que como universidad ya esta población se atendió. La población que es de residencias se les da un subsidio para que ellos puedan alquilar un departamento o alquilar un espacio para ubicarse. Y esperamos que pronto, cuando ya se haga el traslado hacia el nuevo edificio, se va a poder utilizar las residencias. ¿Es algo momentáneo? Sí, claro, es algo momentáneo. Las residencias también fue una importante inversión que se hizo unos años. Creo que son unas residencias bastante modernas y que los estudiantes están muy a gusto ahí. Pero es momentáneo. Así que en la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón, se preparan para recibir a los estudiantes a partir del 7 de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias!